¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Coca-Cola igual a Patricio? ¡Uy, muy bien! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Tú no eres Patricio! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Vamos, chicos! ¡A despertar! ¡Oye! ¿Puedes callar esto? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡A despertar! ¡Vamos! ¡Coca-Cola con mentos y ya verán! ¡Oye! ¡Qué bonitos! ¿Los quiero todos? ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Lo vamos a sacar con Coca-Cola y mentos! ¡Vengan con papas! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Soy una linda tacita! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Qué te sucede, idiota! ¡Creo que puedo hacer algo por ti! ¡Toma! ¡Gracias, idiota! ¡Hola! ¡Te presento una carta! ¡Sí! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Ahora mío lo que te sale, idiota! ¡Muere! ¡Oh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Avejorro de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te voy a vender a mis huevos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No! ¡He dicho que no! ¡Te los voy a vender! ¡Toma tu dinero, idiota! ¡Oye! ¡Oh! ¡Mis huevos! ¡Oye! ¡Qué lindo pan! ¡Estoy haciendo barras! ¡Sí! ¡Me encanta bailar! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Oye! ¡No! ¡Me muevas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nosotros! ¡Querer! ¡Vamos! ¡Querer que te muevas! ¡Vamos! ¡Inmediatamente! ¡Moverte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Me encantas! ¡Estoy enamorado! ¡Oye! ¡Para este tipo! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Blu! ¡Sí! ¡Blu! ¡Necesito esto! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Sí! ¡Dame un poco de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!